Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpaticentes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo Fútbol Roy y llegó la hora a la ver de un top, del top de las 8 mejores películas del fútbol de la historia. Comenzando la octava posición, se encuentra una comedia dramática que cuenta la historia de la rivalidad de dos hermanos en el campo de juego, debido a las presiones del fútbol profesional. Hablamos de la película mexicana Rudo y Curzi, la cual fue dirigida por el director Carlos Cuarón y estrenada en el año 2008. La secuela de una gran historia de vida en el campo de juego es la que se queda con la séptima posición. Hablamos de la película inglesa Gol 2, la cual nos cuenta la continuación de la historia de un gran futbolista. Esta película fue dirigida por el director Jaume Colette Serra y la cual se estrenó en el año 2007. En la sexta posición se encuentra la furia de las históricas barras bravas del viejo continente. Hablamos de la película inglesa Hooligans, en la cual podemos ver como es el día a día de uno de los integrantes de estas legendarias barras bravas. Esta película fue dirigida por el director Lexi Alexander y estrenada en el año 2005. Siendo la primera película animada de fútbol en la historia, está en la quinta posición La Historia Única de Metegol. Esta película argentina nos cuenta la vida y las aventuras de unas pequeñas figuras de juego de fútbol de mesa. De igual forma, fue dirigida por el director Juan José Campanella y estrenada en el año 2013. Llegando a la cuarta posición se encuentra la historia de una dramática y triste tragedia. Hablamos de la película inglesa United, la cual nos cuenta la historia verdadera del legendario Manchester United, los Busby Babies, el cual fue el equipo más joven en ganar la liga. Esta película fue dirigida por el director James Strong en el año 2011. Contando la historia ficticia de un antiguo capitán de la selección inglesa, se encuentra en la tercera posición la película inglesa Mean Machine, la cual nos cuenta cómo un exfutbolista paga por sus pecados deportivos en la prisión tras haber perdido su licencia. Esta película fue dirigida por el director Barry Skolnik en el año 2001. Quedándose con la segunda posición está la historia de un gran milagro. Hablamos de la película alemana El Milagro de Derna, la cual nos cuenta la historia real de las vivencias de cómo varios jugadores de la selección alemana de fútbol lograron ser campeones mundiales en 1954. Esta película fue dirigida por el director Song Wordman en el año 2003. Pero es la gran historia de supervivencia de un gran equipo de fútbol la que se queda con el primer lugar. Hablamos de la película estadounidense Evasión y Victoria, la cual nos narra los hechos reales del famoso juego El Partido de la Muerte, los cuales vivieron un grupo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película fue dirigida por el director John Huston en el año 1981. ¡Suscríbete al canal!